Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí en mi canal, estamos aquí de vuelta en Mafia 3 con nuestro amigo Lincoln Clay Estamos aquí solos, ¿verdad? Sí, estamos en la mansión esta, donde nos reunimos para dar los distritos a cada uno de nuestros socios A Vito, a Casandra, a Burke, 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 siempre nos dejan esta mierda de coche Bueno, no, el otro día nos dejaron otro, sí, un disco como tal, pero nos dan una mierda de coche, no nos dan uno bueno Vale, vamos a montar... es que esto es una mierda, no, no, vamos a llamar a la peña, sí, sí Aparte tenemos que... tenemos... agujarme este Necesitamos... reponer, sí Sí, porque... como podéis ver en la pantalla, arriba a la izquierda tenemos misión nueva, pero que se nos ha activado O sea, es una misión del... de la historia Tal y como te prometí Que parece ser que no tiene nada que ver con lo de los distritos, ¿vale? Tenemos... hemos portado... No, fuerza a salir a Santangelo, perdón Es el... este socio de Marcano, ¿no? Que lo ha llamado Marcano y parece ser que Marcano no está muy contento con él A ver qué tienes Porque va en plan de chuleta, ¿no? Por lo que podemos ver Vale, llegamos... o sea, hay que cambiar las armas y todo, tío Vamos a ver... Mi fusil... Querido y precioso de esta Aquí, gracias, te quiero Jejeje Bien Precision de fusiles... No, quiero mi pistolita A ver... Con silenciador La Masterson Es que era ninguna otra más, ¿no? No, no Con silenciador, no Vale, podemos subir el... No, nada, nada Cosas mías Hostia, no tengo pasta Uh, no tengo pasta Asunto, asunto No tengo pasta, tío Qué bien Y que ol, coche Como me rayase el coche Cabo en la madre que lo parió Bueno, gente Como siempre, agradeceros un día más que estéis ahí Al otro lado Y vamos a pasarlo genial aquí con el bueno de Lincoln Vamos a ver Por aquí ¿Qué tal si salgo por aquí por la bolsilla esta pequeña? ¿Que habrá el coche? Y no Así atajo, ostras Vale, eso está en el vallo, ¿no? Sí, aquí en la esquinita esta de aquí Vale Ahora estamos un poquito lejos Como siempre Para variar Siempre no Nos están siguiendo, ¿no? El de... ¿Es la furgoneta? Sí Digo, veo el punto ahí La gota Porque es como tiene forma de gota, ¿no? En el mapa Este coche va bien, tío No es un... Hostia puta Ya se me voy al... Al agua, tío No es que sea excesivamente... Súper rápido Pero parece que el control va... Es muy bueno, tío ¿Esto qué es? Evalion Eval... No sé cómo es eso Me pone ahí detrás Mira este, mira este Por su culpa Sí o por su culpa, ¿eh? Por el de la derecha Madre que lo parió Se llama Evalion, ¿no? O algo así Parece que pone ahí detrás Bueno, este frena mucho mejor, tío Muchísimo mejor Ay, ahí puede haber pillado un... Nada, da igual Vamos así Puede haber pillado un botiquín Mi carro, espera, matutina Pues tampoco la voz así, de bronca Es que me acabo de levantar hace un rato, tronco Guau Ahí No, no se rompen, ¿eh? Las farolas en este juego No se rompen, gente Está demostrado Aquí sí que voy a parar, ¿ves? Porque estamos justo en la misma puerta Da igual Fuerza Nos hemos quedado sin pasta, Lincoln Va Está por aquí Aquí Oye, amigo No tiene ninguna caja fuerte ni nada, ¿no? Pues no Parece que no Tiene la caja registrada y ya está Oye, que estoy se lo pelo Nos hemos quedado en la mierda Venga, va ¿Qué queda? No sé ni lo que queda para llegar Vale Ah, vale Un kilómetro Sí, pero cruzando el puente ya Está ya Cerquita ya Vamos Joder No llegamos Venga ¿No estamos en el distrito francés? No, en el centro Pero vamos al distrito francés Vamos al distrito francés A ver si se va a hablar hoy Joder Vale Y aquí hay que buscarlo Y ahí está la Mata Santana Pero tiene que ser así En plan de coche Parece ser que sí, ¿no? Parece ser que sí Y solo llevo esta pista Esta pista O sea, no se hablar hoy, tío Esta pistola con silenciador Qué bien Bueno Santa el coche Porque nos están fundiendo aquí, ¿no? Ponte aquí, coño Pero aquí es que me rodean Que me rodean ¿Esto qué es, colega? ¿Pero esto qué es? ¿Qué es este de fase? Vaya de fase, colega Hostia, cómo te rodean Es que si lo persigo con el coche Hostia, espero que me dejen aquí cerca, ¿eh? Bueno, gente Vamos allá Segundo, tercero intento Yo quinto No sé ya por dónde voy a, tío La putada Que no tengo para defenderme No es la putada, ¿sabéis? Una granada, mira Tenemos una granada A ver si le meto Encima lloviendo No se ve nada Qué bien Por aquí Vamos a ponernos aquí Antes me he puesto aquí Pero me han violado Técnicamente Así Lo digo porque ya Eso lo vais a ver muy editado No sé qué pasa Nunca he tenido problemas Y ahora estoy teniendo Un montón de problemas Vale Vale No, pero no te pongas a recargar Hijo de la gran Va Mueve, mueve, mueve el culo Mueve el culo Lincoln Eso es Tengo otra granada ¿Cómo me ha mandado otra granada? Vale, bien Bien, 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 bien Nos salió bien Nos salió bien la cosa, ¿eh? Muevete Muevete Vale Bien Bien Vale Tenemos que enfrentarnos a él, ¿eh? Ojo Hostia, no sé si ir a por él o no Sí, vamos a por el tío Sería lo más lógico, ¿no? Corre, corre Corre, mátalo, copón Dale, ahí, hostia Hostias, tío He sufrido lo que no está escrito, ¿eh? Hostia, la cámara La cámara Mi cámara ¿Por qué no se me ve la cámara, tío? Se ve que le pegue un golpe o algo, tío Lo siento, gente Me llamo Lincoln Clay, hijo de puta Me llamo Lincoln Clay Toma Gilipollas Un poco dura este, ¿eh? Ha entrado en la historia y, hala Hasta luego Hala Pues ahora sí que se ha quedado más solo que la una al señor Marcano, ¿eh? Solo le queda al tío Lu Vale Completada Me llamo Lincoln Clay Bien Es una misión muy rápida Pero a mí me ha costado muchísimo Porque no tenía pasta Luego lo he desbloqueado Me llamo Lincoln Clay Es que no tenía pasta, gente Mira cómo me va a dejar el coche O sea, es que no tenía un duro, tío Pero nada Cero Y no podía comprarme ni granada Ni nada Que ya veis tú Con una granada me he quitado la mitad encima Con una solo me he quitado un coche Eran dos Es que muy cabrones, ¿eh? Muy cabrones, tío En serio Vale Aquí había una Una caja fuerte Dámela Estoy pelado Vale Venga Uf Un poco de dinero Venga, vámonos Coge esto también Ya que estamos Venga Sí, está inconsciente Sí Sí, señor Muy inconsciente Está Venga, vámonos Vaya putada, tío Vaya putadón, gente O sea Bueno, esto lo vais a haber editado todo Porque Hostia No tenía puesta ni la cámara Eso ha sido de antes De un golpe que le he pegado a la mesa Se ve que le di al teclado, gente Y le di al botón A la tecla 5 Que la tengo para Quitar y poner la cámara Hago así Mira, es fácil Miren Pum Pum Ahí Ahí está Vale, espérate Que se me va la pinza Toma A ver, ¿qué tienes? Venga, pues A ver Así como vamos Bien, bien Y Nada Compra Cómprate alguna granadica Más, tío Porque Nos hemos quedado En el arrastre, tío Vale Lo que puedas Venga Fuera de aquí No te quiero ni ver Y a ti, pues Te doy el resto Ah, mira Hemos cobrado Qué casualidad Qué casualidad, hombre Qué puta casualidad Ahora sí, ¿no? Pues Antes No Vale Justo antes de enfrentarme contra estos No Qué bien Qué bien Qué bien, tío Muy bien Todo Yo sufriendo ahí que no podía comprarme nada, tío Ni explosivos Es que no tenía nada Porque quedamos de la misión anterior De vacío Vale, vamos a hacer esta Tenemos que controlar el distrito francés Que es el único que nos queda Para ir a por el tío Lu Vale Que es el último capo Antes de ya ir a por Marcano Habla con Grand Jim McCormick Los problemas de Grand Jim Eh Con el mundillo de la droga local Favorecen que trabaje contigo Vale Vamos a hablar con él Estará por aquí cerca Y qué poco me ha durado este, ¿no? Hombre Sufrí un montón, ¿eh? Sufrí un montón Porque me ha pillado sin Sin de estos Sin Sin munición Y lo ha pasado fatal ¿Dónde está este? Aquí detrás Vale Qué mal, tío, gente O sea, lo ha pasado fatal, ¿eh? Lo juro Muy mal ¿Hola? Ya, por la puerta de atrás Es que estoy muy cabrado, tío ¿Sí? Sí Soy dupe del pesadilla Chaval ¿Eres el Grand Jim? Inspector Jim McCormick Muy bien, inspector Tengo entendido Que hay un problema Con la red de drogas de Marcano En el distrito francés Chico, es un problema Por toda la ciudad Su hombre Doc Gaston Está trincherado Como una puta cucaracha Mientras inunda La ciudad entera de veneno ¿Desde dónde opera Doc Gaston? Si lo supiera Lo habría metido en una celda El mayor traficante de la ciudad Y nadie tiene ni puta idea de nada El nombre Salmarcano Suele tener ese efecto en la gente Que se joda, Salmarcano La mejor pista que tengo Es que uno de los proveedores de Gaston Viene a la ciudad A reunirse con uno de los tipos de Gaston No puedo acercarme más Pero tu amigo Dice que se te da bien Sacarle información a la gente Veré que puedo averiguar Cortes a la hora de repartir palizas Entre los chicos ¿Tienes algo para mí por aquí dentro? ¿No? Seguramente será la única forma de que hagas Vale, ejército de caminos de Gaston Pasa y hierba por el distrito francés Líquídalos y quédate con su pasta Buena idea Bueno, les damos pasta Si en realidad Mira, cuando cobras Mira, lo veis De una tacada me he llevado 12.000 pavos O sea, es que Que tenemos para todo Para suministrarnos todo Lo que nos haga falta De hecho, mira, vamos a Podéis enviar suministros al distrito francés Vamos a recargar bien Como Dios manda Ahí, bien Bien cargadito Y no Y empezamos aquí la ronda A ver A ver Explosivos Venga 1, 2 Al máximo Vale Dice 4 sin usarlo Venga Venga Todo esto Sale contactivo también Todo Dame 4 Mira Y para que me pisas Bueno Empezamos la fiesta ¿No? Venga Vamos a ver Si podemos hacernos Todo esto En un En un vídeo Gente Ya que hemos hecho la misión Esta extra Me llamo Lincoln Clay Vale Estamos aquí Vamos a por Este Este es Liquidar Y el otro de abajo Es Interrogar ¿No? Vamos a por este primero Este me va a dar Premio gordo Joder Os quitáis de en medio Os quito yo a hostias Así de claro O sea Ahí tengo yo la boca Muy sucia Tío En serio De verdad Es que me ha cabreado mucho En aquella parte Porque claro Me tendría que Enfrentar a 10 tíos Sin salud Sin nada A ver Venga Que hay por aquí Venga Pero a fin de cuentas Esa mierda Se pide Vamos a cubierto Yo he debido de la ley Eres mío Gilipollas Las manos en el salpicadero ¿Qué coño pasa? Tío pero Eso Te están disparando Y tienes que gastar Cuatro botiquines Tío ¿Por qué? ¿Por qué? Mira ya he gastado tres Tío Me ha quitado el charco de antibalas Todo No entiendo eso yo Pero bueno Bueno tío Venga va Vamos a oírlo Te diré lo que sé Nada ¿Intentas cabrearme? Vamos a recibir Un cargamento enorme Por barco Te diré Dos Buscad una nueva línea De trabajo Me he gastado tío Ahí Una pasta en botiquines Joder En vez En vez Vale ¿A dónde me llevas? ¿Por qué me llevas hacia el otro? Es que no estaba ni prestando atención prácticamente Me ha hablado pero Como si no me hablase ¿Sabéis? ¿Por qué me marca aquí en vez de esta tío? No entiendo Pero es que tenemos este Tenemos una conversación pendiente Con James Con el padre James Ah El amor hermoso Es que no se ve nada Tú Enfunda el arma tío Me pone nervioso Bueno Bueno Ya lo haremos Eso No tengo prisa Calculo que sea mejor por aquí ¿O qué? Es que vosotros ¿Sí, no? ¿O qué? No sé ¡No! Ostras, casi le doy así ¿Sabéis? ¡Mierda se tiene que vender! Si la gente se pone mala ¿Quién va a contárselo? ¡A la poli! ¡Ya ha sido eso! Bien Ostras, perfecto tío Vienes tú Vienes tú, cojonudo Ven aquí, John Lennon Te voy a dar lo tuyo, rey Ven Sácalo afuera, anda Eso es Me vas a contar todo Ay, perdón Me necesito la pasta Si no te hubiera matado Chava Ah, ostras, espérate que soy yo aquí Más mal puesto que todo, tío Bien Más o menos Cobradores de Gastón Los cobrados de Gastón Recado en el dinero de su gesto de camellos Y lo me hacen en un lugar secreto Vale, eso está bien Porque ahí podemos Pillar el premio gordo, ¿no? Es más tranquilo Ay, ahí ven botiquín rico, ¿eh? ¿Y está aquí cerquita? ¿O me ven? Mejor no arriesgarse, ¿no? Ok No, porque van a llamar a la policía Vale Ah, dice que los siga Pero, ¿cómo? Me los tengo que encontrar, ¿no? Ok Seguramente A ver, ya no me salen más informantes Claro Me los tengo que encontrar por ahí Caja Eh Vio como Vio como moría Vale Agradecele al padre James Su ayuda con el problema de Álvarez Ah, vale ¿Qué tal si lo hacemos, tío? Esto Es que me pillan muy cerquita Vamos a hacerlo Ok Así nos lo quitamos de encima ya, ¿no? En la conversación Bomba Ah, estaban ahí, mira Mira, mira, mira Ay, espera, espera, espera Venga Eh ¡Qué mierda de coche, tío! Que me he pillado Coño Este era el del interrogante El que hemos interrogado Pero el interrogante Se me va a la pinta, ¿eh? Vale Eh Lo hemos visto por aquí, ¿eh? Venga Quita, quítate, quítate esto Eh Ponte la misión Yo que sé Eh Vale ¿Dónde está, tío? Está por aquí Venga A ver si voy a cambiar ahora de De ruta Y desaparece No me jodas La tomas por culo Nada No puede ser esto Nada Aquí vamos a hablar con el padre James Y nada Nada Me voy a por la calavera Uy Lo he montado aquí ¿Qué? Pues ¿Qué es esto? La que hay montada, ¿no? Hostia Se van a cagar Se van a cagar, gente Voy a tener un granadaco aquí Se va a cagar la perra, tío ¡Bumba! Están aquí de fiestas A ver ¿Qué tal va todo? Y ¿Eh? Y ¿Qué tal? Jejeje Ahí está en el otro lado Todo, tío Qué mal ¿No viene? ¿Por qué no viene? ¿Quiere venir tú, tío? Ahí está ¿Cómo que me ves? Ha dicho que me está viendo No me ve No puede Pero esta gente, tío ¿De qué va, colega? Pero, tío ¿De qué van estos, tío? No me puedo creer, tío La gente O sea, la inteligencia artificial De este juego Me sorprende cada vez más, tío Se van para allá ¿Qué les pasa? No sé, tío De verdad No sé Vale ¿Dónde está todo eso Que estaba viendo? ¿Por qué no lo veo aquí ahora? ¿Dónde está todo eso? Que no lo veo ¿Está ahí dentro? Ah, mira Que vienen para acá y todo Qué guay Qué guay Mata a ese cabrón Que me van a matar, tío Nada, que no recarga No recarga ¿Quiere morirte ya, hombre? Muérete, hombre Pesado Copón Que no se muere, tío En serio No se muere, colega Es muy fuerte esto, tío Lo que está pasando a mí Madre mía No estoy hoy fino Pero nada, eh Me cago en la puta, tío Me cago en la puta En 5.000 pavos No tengo ni dinero Mónete ya, hombre Que te he pedido Siete balas entre precho y espalda Hombre Está bien el cachondeo ¿Quieres llegar a estas restas, tío? ¡Judir! Va, tío No, no En serio, de verdad Últimamente no sé qué me pasa No sé qué me pasa, tío Estoy cagando a base de bien, eh Pero muy mal, eh Estoy jugando fatal Estoy jugando pésimo Y estoy jugando súper cabreado, tío No sé qué me pasa, tío Este ácido es chungo, tío Una mierda chunguísima Ya no me han dejado ¿Me ves la cara? ¿Dónde está mi puta cara? ¿Qué dices, tía? Contrólate un poco Contrólate un poco, anda Bueno No sé para qué he llamado a esta Pero bueno, da igual ¿Veis enviar otro coche al distrito francés? Voy, chico Solo lo estoy calentando Tu dinero está más seguro conmigo Me voy Llámame si me necesitas A ver qué quieres Vale 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 Estamos en paz Ya harí como mi ordeno Se agradece Bueno Me está costando muchísimo, tío Terminarme Esta parte, de verdad Muchísimo, tío ¿Esto qué es? ¿Qué hacen aquí los barcos de la droga? ¿Es que me han dicho que era ahí? ¿No me da cuenta antes? ¿El informante? ¿Puede ser? Mira, seguir Espérate Espérate Yo tengo al otro ahí, tío Bueno, ya que estamos Seguimos a este hombre ¿Quieres moverte, muchacho? ¿O te muevo? Vale Es que si te mete una host Es que, tío Es que, tío De verdad Vale Vale Se metió por esta calle Vale Vale Lo veo en el mapa Venga Venga, a ver si llegas a tu destino ya, rey Que es para hoy ¿Pero por qué? Deteniendo sin motivo ¿Pero tú crees que me va a ver desde allí? ¿Qué? Vaya Me dio la cara a esperar hoy, tío Hostia, ¿qué era ese, tío? Vale, tío Vale, tío He tapado El cartelito Se tapaba con el otro Qué bien Ahora sí que lo acabo de perder de vista, tío ¿Qué cojones? What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Dónde está el coche? ¿Aquí? Ah, no sé ¿Aquí es allí donde estábamos, tío? Y estamos aquí haciendo el gilipollas ¿O no? Es ahí, ¿no? ¿En qué? Vamos a ver ¿Qué cojones pasa aquí, tío? Me estoy volviendo loco, ¿eh? No tengo ni idea, tío Están ahí abajo, tío Vale, vale, vale La bolsa de la vida ¿Ya está? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Esto ya está? ¿De verdad? No me lo puedo creer, hombre ¿Qué dices? Vale Luego que me digan a mí Toma Vale, ya estamos aquí otra vez de vuelta Me he dado una vuelta entera Sí, para nada Vale Venga Vale, por ahí no se puede ir Qué bien Destruye los barcos de la droga Estoy haciendo un desastre de vídeo hoy, tío Veréis un montón de cortes De historias No le hagas caso Venir este fin de semana Será un placer recibidos Después de esto nos iremos al bar No hay más que hablar ¡Pero muérete, hombre! ¿Qué pasa? Lo mismo, ¿eh? No se mueren, tío Otro igual Si es que yo no sé dónde te salen Y te disparen en la cabeza, tío ¿Dónde salen, tío? Que me lo expliquen Joder, macho Venga, vamos Míralo, míralo, míralo Míralo, que me mata, ¿eh? Que me mata, que me mata ¿Quiere recargar ya de una puta vez, hombre? Cago en la puta Y vive, tío Pero que vive ¡Hostia! Me está sacando mi escasillas del juego, ¿eh? En serio Vale Me está sacando la escasillas del puto juego En serio, de verdad No puedo poner más Tengo una gana de acabarlo, tío Tengo una gana de acabar este juego No lo podéis ni imaginar, tío Destruir Ah, ¿quieres que la destruya? Venga Venga Ya, eran 5.000 pavos eso, ¿eh? Ya está Sí, hombre Por lo menos salió bien Ahora me va a matar este ¿Te imaginas que me mata esta hora? ¿Eh? Ya está bien, ¿eh? Ah, pensaba que estaba vivo Era para rematarte Cabrón No queda nadie, ¿no? Vámonos, anda Estoy en el distrito Claro, querido Voy hacia allí ahora Vale Siguiente Esto que es Ah, vale, vale Esto que digo yo también No, de seguir nada Aquí no sigo ni a nadie Voy a matar aquí Matar, matar, matar Hombre, eso ya Es cuestión de venganza Porque me lo hicieron ahí bien Oh, cabrón ¿Te llevo algo? Voy a entrar a los Rambo Todo lo que se ve A ver qué tienes Ajá Venga, va Tío, de verdad Qué física más mala, tío Rompes, hombre Me hace el amago y todo para darme Hostia, es que me he ido un cabreo Estoy que muerto Mira, aquí teníamos un chalco barato Distiente ¿Dónde está eso, tío? Bájate Bájate que lo voy a liar Bájate que lo vamos a liar aquí Pero bien gorda ¿Esto qué es? ¿Por donde pasa el tranvía? ¿Puede ser? ¿Qué cojones, tío? Era aquí, ¿no? Sí, justo aquí Aquí fue donde me mataron, tío Pero es que ¿Visteis lo que me pasó, no? Que los llamaba Ay, si yo ven allá ¿Para qué? Aquí estoy, tío Es que ¿No lo ves? Es que estoy aquí, tío Vale, los civiles Me dan igual los civiles Pobres civiles Lo siento, civiles Que estéis con ellos Sois también malos Nada Es lo que hay Estos Hostia, todavía valen 5.000 Vamos, todavía No sé por qué No sale la peña aquí Vamos a ver Esta parte está un poco Bugueada O no sé, tío No responde bien Ahí, aquí, tío No entiendo, tío Pero es que no los veo ¿Dónde estáis? Vale, allí Te veo Vale ¿Qué me ha dado, ¿verdad? Ese tío Es que está en un sitio Tan estratégico Que me va a hacer La vida imposible Pero es que tengo Una allí Y otra allí Una de la izquierda Y otra de la derecha, tío No sé cómo hacerlo Vamos a ver Y es que está súper lejos El cabrón Venga Venga Recarga Lincoln Por Dios Vale Venga 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 ¿Dónde estáis, tío? Hay otro por aquí Cuidado, eh No, que no le doy, eh Aún me da la granada Míralo Míralo Aún me da la granada, eh Os lo he dicho, eh ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está ese hijo de puta? Vámonazo Hostia, es que el nivel de dificultad ha subido mucho, tío Pero vamos a ver Que les disparas a bocajarro y no mueren, eh Es increíble, macho Vale, tenemos un chalequito aquí fuera Pero está afuera Vale Vamos a Limpiar esto Vale Queda nada ya, eh Queda nada Vale Este maldito hippie ha vuelto por aquí tratando de vender su hierro Necesito que le enviéis un mensaje Solo yo vendo drogas en mi territorio Doc Vale Tú no Tú Me queda nada, tío Pero nada, eh Bien, ya está Eso y fuera Se acabó Queda esto y se acabó, tío Esto no sé si me da pasta a mí Me da pasta a mí, ¿no? No sé, pero me lo cargo Vale Por allí Si sé salir de aquí Vale Vamos a hablar con Jim Habrá que matar al jefe de la banda ¿Ese es mi coche? ¿Me lo dejé ahí? ¿O es otro? Hostia, no sé, pero Es el mío, ¿no? Sí Espera Salte, salte, salte Salte que estamos muy mal de pasta Y aquí tenemos un chalequito De los buenos Sí, señor Lo siento, amigo Pero venga por tu chaleco Qué gratis Los clientes no pueden estar en esta zona Ah, ¿no? Yo quería que sí Mira, seguí Eh... Pero no me sirve de nada eso ahora Es que ni derrapa, tío Derrapa, coño Ahí Ah, venga Llamar a la policía Qué bien Qué rico Todo Qué bonito Por una mierda de choquecito ahí Qué guay Joder, tío Están muy flipados, tío, de verdad A todas las unidades Abandonamos la persecución Es lo que me llega ya el paradero del tonto ese De Gastón De Gastón Venga En la cisterna No intentarás que te deje arrestarlo, ¿verdad? Si quisiera arrestarlo No te habría dejado formar parte de esto La justicia es ciega Pero no tiene que ser estúpida Haz lo que tengas que hacer Claro, inspector Vale Ah, para allá Vamos a por Doc Gastón Es el que fabrica aquí toda la hierba, ¿no? Venga, vámonos Encima no paró ni el coche Ah, mira Venís hasta aquí Pensaba que no Es algo que te venga bien Por esto a buen recaudo Me voy Llámame si me necesitas Enseñame lo que sabes hacer Bueno, dame mi rifle, tío Y son tapas cuas Asunto resuelto Me voy Vale A ver si tira de media hora ahí para salir Vamos a por Doc Gastón Ya vamos a matar Ile Y terminamos el vídeo de hoy, gente Lo del padre de James Ya lo haremos en el otro momento Sí, porque Este vídeo me está costando Dios y ayuda, ¿eh? Me está haciendo eterno Es que, tío Me ha salido todo al revés Todo fatal Mira, una mierda He hecho que me ha quitado Un cuarto de barra de De blindaje, tío En serio Qué mal se conduce este coche No puedo con este juego, tío No puedo, no puedo Mira qué bonito, ¿eh? Este Esos balcones, tío Vanos muchos Al parecer se entra por aquí Hostia, la que he montado aquí, tú Hostia, la que he montado aquí Madre de amor hermoso Vale Hostia, ¿y cómo entramos aquí, tú? Me ha puesto que la entrada es aquí ¿Por aquí? Cuidado ¿Por aquí? No Hola Quiero entrar Vale El club es por aquí Es un club La cisterna ha dicho Chotamos, ¿eh? ¿Eh? Los reyes magos se han adelantado Venga, están todos bajos O sea que los tengo controladísimos Bueno, aquí arriba no hay A ver Bien Bien ¿Dónde están? Vale Madre mía, aquí están todos drogas y todo Madre mía, vaya cochitril que tienen aquí montado Vale ¿Dónde vienen, tío? Vale Es increíble que nos hayas metido aquí Por ti lo que sea Vaya, vaya galito que tienen montado aquí, ¿eh? Quítate de ahí Coño No No Pues mejor que siga así Amigo Corre 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 Mola el sitio este Mola el sitio Vale A ver No hay ni rastro Uy, la he aquí montado ahí, ¿no? Ve a mirar si está escondido ahí No Buenas Debería echar un vistazo por ahí No Buenas 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 Desacorralados, cabrones Buenas 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 Venga, todo fuera Me ha llamado a la policía, ¿verdad? Vale Vamos a bajar un poco más No, hay una arriba, tío, ¿lo veis? Yo no, pero... Está por ahí Hostia, pero es que con la visión no se puede quitar eso, tío Con lo buena que es esta arma Que cuando hay mucha luz es imposible ver No sé A ver, miramos por aquí Hay una aquí Bueno, hay varios, tío, ¿eh? ¡Cállese, señora! ¡Por Dios! ¡Para qué montada aquí, tío! ¡Dios mío! ¡Hostia señora, cállese, por favor! Me está poniendo histérico De verdad ¿Qué cojones, tío? Vamos a ver, ¿por dónde llegamos allí, tío? ¿Dónde están estos, tío? Hemos venido por esta, ¿no? Sí No sé, habrá que ir por bajo, ¿no? O sea, tío Estoy volviendo un poco loco aquí Mira quién tenemos aquí ¿Qué tengo que ir yo adelante? Ese es por aquí Aquí están, cabrón ¡Uy! No, tú no vas a pedir nada Hostia, no sé si le ha dado tiempo Le ha dado tiempo, la cagada Cuidado, cuidado, cuidado Que la lía este gilipollas No le he dado ¿Dónde estás, tío? Asómate ya, hombre Hostia, hola señorita Señorita, cállese, por favor Me echa el eco Está por allí Pero aquí el objetivo Pasando a este, tío Hostia, me está costando el gastón este de los huevos, ¿eh? Cuidado ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, amigo? Ahí estás Te veo Joder, qué pesado eres, tío Eres muy pesado Espérate Espérate, espérate Primero me cojo esto No sé a que me saquen Y ahora termino contigo Cuidado que viene uno Cuidado que viene uno ¿Quieres empezar una pelea? Venga Venga Puto loco Está guapo el carito este Sí Mola el carito este, tío Mucho Me ha gustado Hostia, pero vaya Vaya tela Esto aquí se lo íbamos a dar a Burke, ¿no? Sí, el último a Burke Sí Mira, ya no dan armas especiales Y ahora ahora, tío Joder, la señora, ¿eh? Me está volviendo Vamos a asegurar el distrito francés Vale, amigo mío Pero no te olvides de mí La próxima vez que consigamos inmuebles Bien, amigo Burke Ya estaba tiempo ya sin darte nada Aquí fue el primero que empezamos a darle cosas interesantes Bien Mola el carito este, ¿eh? Sí, sí, sí Esta güey, esta güey, esta Hostia, pero es que el vídeo de hoy, tío Uf Lo que me ha costado, por favor Negocio de drogas asegurado Vale Socio ganado Socio ganado Seguro ganado en las policías 3 Se eliminan las zonas azules y rojas Se ignoran no sé qué Todo eso Vale, entonces ya no tenemos que hablar con este ni nada, ¿no? Ya está completado Totalmente Vale Pues ya solo nos queda ir a hablar con Harold Cooley Que eso lo vamos a ver mañana, gente Y mañana al mismo tiempo, ¿vale? Como están aquí súper cerca Vamos a hablar con Padre James ¿Vale? Y vemos en una especie Eso no llega a ser ni cinemático Simplemente será una conversación interesa Que se ponen los dos así De vista pájaro ¿Eh? Cenital Y nada Pues será una conversación Para darle las gracias por lo de Álvarez Y ya está Espero que os haya gustado este vídeo La verdad que un poco movido Porque lo tengo que editar Porque también Me han ido los nervios totalmente Empezan a jugar fatal Un poco Sin paciencia Un poco impaciente Me han matado muchas veces Y lo siento, ¿eh? Lo siento Es que no sé No sé qué me pasa hoy Que me he despertado fatal Me he despertado muy mal Y nada Y eso pues se ve que lo transmitió toda la partida Y joder, macho No sé La verdad es que, tío Se me ha dado fatal hoy Pero muy mal, ¿eh? Muy mal Pero bueno Espero que os haya gustado Por lo menos la parte final está entretenida Y nada Para mañana Pues vamos a terminar ya A ver si terminamos El distrito francés Y último Vamos ya por último Capo de la mafia Que es el Tio Lu Antes de enfrentarnos a Salmarcano Así que espero que os haya gustado Como os he dicho antes Y yo me despido ya Like y favoritos si os gustó Si os ha gustado Si no os ha gustado Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir este vídeo Lo que os ha pedido Que hagan un besazo Y nos vemos pronto Saludos Chao